hola qué tal amigos de la comunidad cine media fanáticos del hardware de cámaras de lentes de todo este tipo de dispositivos que a mí personalmente me apasionan y hoy en relación a eso quiero traeros un dispositivo que andaba viendo supongo que muchos de vosotros también sobre todo si os interesa la comunidad apple y en particular hay mil reviews sobre ello en este caso lo que quiero hacer es más bien pues como el canal no mis mis opiniones personales acerca de dispositivos no lo que pienso las la experiencia más del día a día sobre todo con mi flujo de uso como los utilizó yo que es un poco intenso la verdad entonces quería daros mi opinión acerca de después de ver un montón de reviews de todos los sitios hay unos planos súper bonitos que les hacen en las reviews al ipad al ipad pro no a cualquier dispositivo en general yo no voy a hacer eso no se trata de mostraros de venderos ningún producto este es un producto que he comprado yo para mí como todo lo que yo utilizo nadie me lo ha dejado nadie me lo deja y que en función del uso pues voy contando un poquito la experiencia con él no algunos los tengo que devolver porque no me convencen y los devuelvo no en este caso el uso o la opinión que os voy a dar acerca del ipad pro es sobre todo de cara a la edición de vídeo no edición de vídeo que entonces ya va un poquito ligada a luma fusion ese programa de edición de vídeo para dispositivos móviles de apple pues ya puede ser iphone ipad bueno cualquier tipo de dispositivo de apple con sistema ios vale con sistema operativo ios que la verdad que para mí ha sido una revolución porque te permite ese programa luma fusion editar es programa de edición no lineal o sea pues por encima de otro pues hacer un montón de cosas le falta alguna cosilla todavía pero en general el programa está bastante bien ya ha cocinado este está bien ahora que ya haré un vídeo al respecto de él no tanto de uso que si queréis saber cómo se utiliza el luma fusión os dejaré una descripción un enlace al canal de jesús hernández ruiz que tiene un curso pues ahora muy completo sobre el luma fusión y que es muy rápido además de ver y así pues se los podéis poner al día no pero en este caso lo que quiero es daros mi opinión de uso en edición de vídeo del ipad pro yo he visto muchos comentarios muchas reviews como digo todas muy bonitas unos planos impresionantes y casi parece a veces un teletienda como veis también he comprado el magic keyboard en este caso el de el del ipad pro este explotante y bueno haré un vídeo aparte sobre el magic keyboard y porque más que nada porque si no se quedará muy largo este y he comprado también los airpads pero nuevos tenía yo estos los he comprado porque sencillamente de este perdí uno y el que tengo pues es que se la batería ya se está muriendo me dura poquísimo ya entonces si va a comprarme el mismo como ha salido estos son los es el 1 iba a comprarme los pero como salieron estos pues digo pues voy a comprarme los los pro y ya os daré mi opinión al respecto que esta es un poco el fin ya os contaré en otro vídeo mi opinión también lo mismo había visto los he comprado porque he visto muchas reviews muy positivas y bueno luego llega la realidad del uso y todas estas cosas que del mundo real que eso es lo que se dedica este canal básicamente a compartir con vosotros mi experiencia en el mundo real con todos estos dispositivos pero vamos a centrarnos sólo en el ipad pro voy a hacer para ello unos benchmark en este caso de edición de vídeo columna fusión comparándolo con otro dispositivo como puede ser el ipad mini 5 es decir que lógicamente nada más comparar con un ipad mini 1 2 o 3 es un poco más antiguo o no sino con un 5 que es el último dispositivo de ipad mini que ha sacado apple no para comparar si os merece la pena pasar a bueno pues a un dispositivo tan grande no esto es como un macbook pro de 13 pulgadas es 12 con 9 o sea se llevan una pulgada de hecho aquí tengo la caja y así lo enfoca esto bien para que veis que es el de 12 con 9 pulgadas ya de paso os digo que es el de 256 gigas a lo mejor se queda un poco corto ya os lo contaré también de momento de va a ser mis primeras impresiones de uso usado luma fusion he puesto el mismo proyecto a renderizar tanto en este ipad pro como en el ipad mini para ver la diferencia que había no sea real hay mucha diferencia en dinero el ipad mini que me compré que estoy muy contento con el abrazo un dispositivo está muy bien a mí me costó 561 euros en amazon nuevo por supuesto y este pues cuesta en torno a los 1200 euros es decir hablamos más del doble entonces cabe esperar que que rinda más del doble no no va a ser todo rendimiento más del doble sino evidentemente vale más el doble porque la pantalla más grande por otra serie de circunstancias no sí que deciros que el dispositivo general me ha gustado lo adelanto ya sobre todo con el teclado vale ya entraremos en un vídeo a ver si merece la pena el teclado o no por el trackpad que os hablaré del trackpad y ya os adelanto que es una de las partes por las que a lo mejor si merece la pena este teclado y pasamos directamente al benchmark de la ipad pro columna fusion y con el ipad mini en el mundo real a ver qué tal merece la pena el rendimiento vamos a verlo bueno pues vamos a empezar con la prueba de arranque lo primero como sólo tengo dos manos y tres dispositivos a pulsar pues primero pulso el cronómetro y luego con las otras dos manos los activo a la vez pero no os preocupéis que en el time code lo hago en postproducción y ya se ve exactamente el tiempo que tardan 18 segundos exactamente igual los dos y vamos a hacer la primera prueba que es el given 5 en este caso de cpu pondré también los datos del iphone x pero sólo como curiosidad porque la prueba es entre el ipad mini 5 y el ipad pro estamos comparando ambos dispositivos el ipad más pequeño con el más grande 2 12 contra 2 54 41 segundos 141 por ciento más de puntos y un 32 por ciento más rápido ejecutando lo que es el givens hacemos la prueba de computación y vamos a ver exactamente cuánto tardan también en este caso 33 segundos frente a 48 133 por ciento más de puntuación lo hace 15 segundos antes es decir un 45 por ciento más rápido que el ipad mini 5 el iphone x no computa en esta comparativa claro pero todo esto son datos de givens no del mundo real abrimos luma fusion lo puso a la vez y me doy cuenta que arranca uno antes que el otro en este caso el ipad pro pero a cámara lenta me doy cuenta de que es que he pulsado yo uno un poquito antes que el otro o sea que hay que ser honestos con lo cual básicamente arrancan a la vez los dos tanto ipad pro como ipad mini vamos a hacer una prueba ya del mundo real que es la exportación de un vídeo que dura 20 minutos 17 segundos lo vamos a exportar en principio en h2 64 va a ocupar 385 gigas es un clip bueno muy amplio como veis 20 minutos es mucho en full hd y vamos a ver en h2 64 qué tal se comportan ambos dispositivos tanto el ipad pro como el ipad mini 5 5 31 frente a 6 17 46 segundos menos tarde el ipad pro lo cual es un 14 por ciento más rápido ya vemos aquí que en este caso esas enormes diferencias en el given en los benchmark en el mundo real ya no son tantas estamos hablando de sólo un 14 por ciento cuando antes rondaba más de un 40 ahora vamos a hacer lo mismo pero con el formato estrella en este caso estos dispositivos que es el h e vc lo que es lo mismo en la h 2 65 ya que sí que nos vamos a sorprender bastante porque brillan y mucho los dos dispositivos fijaros que bajan a 3 23 y a 4 21 es decir 55 segundos más rápido el ipad pro 28 por ciento más rápido pero en lo que es el codec hvc es un 63 por ciento más rápido que el h 2 64 eso es una burrada es una maravilla preditar así que decidió llevármelo ese mismo proyecto a da vinci también en hvc en h 2 65 y con la misma bueno desde el mismo proyecto exactamente vamos a ver cómo exporta y el tiempo que le cuesta en un jaquitos de 14 núcleos tarda 359 con lo cual el ipad pro sigue ganando en este caso a un ordenador de 6 mil 480 euros vamos a hacer la misma prueba pero en este caso en un h 2 64 exactamente lo mismo y en el mismo programa en este caso da vinci frente al mismo hacking todos de 14 núcleos 2 vegas 7 64 gigas de ram bueno un pepino de ordenador en este caso el resultado es muy superior 302 y frente al ipad pro y el ipad mini aquí si hay diferencia en un código un poco más antiguo como es el h 2 64 el da vinci con el hackintosh pues rinde bastante mejor nos vamos a final cut con un h 2 64 también vamos a comprobar a ver cómo rinde en este caso exactamente el mismo proyecto tres minutos está muy bien para ser h 2 64 además superan dos segundos a da vinci y en bueno mucho al ipad pro y al ipad mini sí que decir que el proyecto no tiene prácticamente nada más que codificación por esa cercanía en h 2 65 pues 405 de nuevo la ipad pro está por delante es el mismo proyecto para todos los dispositivos y sólo con una luz aplicada la misma para todos sí que hay que decir en favor de la plataforma ordenador frente a ipad a los dos ipad mini ipad pro que sí que es verdad que en el caso de luma fusión frente a da vinci y final cut y esas dos plataformas no se utiliza ni reducción de ruido ni efectos ni bueno una serie de cosas que en eso el ordenador sí que destacaría así que entrarían las gráficas y sí que destacaría es meramente codificación pura y dura y en eso al estar optimizado tanto el ipad pro como el ipad mini para ese tipo de archivos h 265 por eso hay esa enorme diferencia aunque no deja de llamar la atención también decir que es un clip de 20 minutos y esas diferencias tanto entre el ipad pro y ipad mini o lo que es el ordenador en un clip de 23 minutos estaríamos hablando de unos pocos segundos sólo de diferencia también decir que en el caso de la plataforma ordenador sí que puede utilizar códex como el raw o el progres que en el caso de la ipad pues no podemos por lo menos a día de hoy no obstante no hay que quitarle mérito a estas plataformas ipad porque con esos archivos h 264 h 265 en especial h 264 podemos trabajar prácticamente con todas las cámaras cámaras fotográficas cámaras de vídeo y a un rendimiento la verdad bestial sin olvidar que además todos los proyectos los exportaremos finalmente o en h 264 o en h 265 bueno ya he visto las pruebas al final pues no es el doble de rendimiento pero bueno sí que rinde pues un poco más ahí se notaba la diferencia sobre todo porque es un clip de 20 minutos es decir en un clip más cortito la diferencia será muy pequeña realmente por lo único que merece la pena el desembolsar tanta diferencia de dinero es por la pantalla por el tamaño de la pantalla porque aquí se edita muchísimo más fácil ves mejor los elementos el audio es una pasada el audio es impresionante eso sí que es el mejor el dispositivo con mejor audio en este caso de tablet móviles de todo de todos los ipads que he tenido de todo con una diferencia muy grande la calidad que tiene sí que es verdad que esto te lo tienes que plantear como un de la forma que esté hablando de edición como un dispositivo pues con el teclado para trabajar con el teclado para editar así es muy difícil si no tienes un soporte editar con el ipad pro así es una historia y con los dedos no llegas bien tienes que agarrar con uno o sea para editar en mano merece la pena más el ipad mini es mucho más cómodo llegas el ipad mini te cabe una mano puedes editar mucho más fácil ves mejor que con un móvil porque el luma fusión ya sabéis que es para todas estas plataformas pues hacerlo con el móvil también pero como dispositivo portátil para editar fuera de casa el ipad mini está mejor la diferencia de rendimiento es andan por ahí salvo clips muy largos no hay apenas diferencias de rendimiento es muy pequeña vale y es mucho más cómodo de utilizar se ve un poquito peor pero se ve lo suficientemente bien como para hacer una edición si quieres el ipad pro pues lamentablemente la edición ya sí que es mejor que tengas el teclado no cualquier teclado esté por el traspas es por el traspas que es que es una pasada la forma en la que se trabaja con esto es ya os lo explicaré ahora en el siguiente vídeo en el de los voy a grabar seguidos a que los publicaré prácticamente seguidos pero sí que como adelanto os digo ya que si me van a elegir entre este teclado o sea este entre este trackpad y este o sea me quedo con este o sea fijaros lo que os digo os invito a ver el siguiente el siguiente vídeo en definitiva ipad pro sí pero con teclado es una pasada el teclado del carro es lo único malo que tiene para edición hablo para edición para cualquier otro concepto pues volvemos a lo mismo estar en el salón viendo una pelea se ha agarrado con esto porque pesa el conjunto si también pesa pesa un kilo 350 pesa más que el macbook air está entre el macbook air y el macbook pro de 13 pulgadas y el tamaño pues es como un macbook pro o sea una pulgada sólo no es práctico para estar en el sofá tumbado y con el cacharro así acabas cansado o sea no vale es que ni para jugar porque se te queda grandísimo es demasiado grande no merece la pena sí que es práctico encima de una mesa o con un teclado encima de la mesa dibujando por ejemplo con los con el apple pencil que yo no tengo porque no lo utilizo para nada el ipad mini la pantalla está muy bien también tiene 600 nits se ve muy bien de día incluso o sea en el exterior o sea que te valdría haya un ipad mini un ipad si tenéis un ipad no os merece la pena también lo digo o sea esto es básicamente porque quieras editar luma fusion o algún fotógrafo que quiera hacer edición de fotografía ya a nivel más profesional y con un teclado con esto con el trackpad ni siquiera con el otro lo recomendaría con el smart keyboard la gracia esto es el trackpad tiene sus inconvenientes que os contaré en el próximo vídeo y eso no me extiendo mucho más que al final se me ha quedado se me ha quedado muy largo este vídeo poner vuestros comentarios abajo me gusta compartir opiniones con vosotros un saludo y hasta pronto